¡Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Hawken! Aca junto a Dennis con una N, yo soy Yilua y esto es No Somos Nada Sobre 2 Sobre 2, claro Porque somos 4 pero hoy somos 2 Como la mayoría de las veces Si, pero bueno, hay que divertirse de alguna manera Cachamos Bueno, con que vamos a empezar? A ver, va a ser un deathmatch para entrar en calor y probar todo lo que hagamos A ver, vamos a ver, empezamos y 40 Así que a la 1 tendríamos que ir más o menos cortando Para más o menos hacían 20 minutos Por videito No, pero eso no lo cortamos después y listo No, pero... Así le das un cierre al videito Va, que la gente no se concentra mucho más de 20 minutos No, pero yo te digo de coso boludo Hacé la de largo y lo vas cortando como hice yo Nada más que yo lo dejé largo porque las charlas... Claro, daban Se cortaban, sino ahí, sí No voy a cortar la charla a la mitad en el C porque... No, 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 nada ¿Te imaginabas cuando entramos en una partida y está Solf del otro lado? Callate que esa me pasó jugando al Gans... Al Gans 2 Fui jugando y de repente... Que veo... Rugnar Rugnar Del otro lado, ese no? Sí, sí, sí Yo tengo miedo a que eso me pase algún día jugando LOL Es como... Ah, yo como un boludo tengo la última arma del coso al pedo... O sea... No, eso te llega a pasar jugando LOL Kitia Sí, 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 obviamente Sabes que no tenés oportunidad Ahora es... Es oro 3 Sí, y sabés que es lo peor boludo? Es que tienes buen promedio, o sea que el tío estudia ¿Sabes lo que quisiste decir? Claro Yo no entiendo nada, boludo Yo por menos me llevaba a Matei Mirá lo que te digo, por menos No había LOL Claro No, bueno, mi sobrino entró a... A... En promoción plata 4 Y... Él sigue teniendo su buen promedio Y... Y... Juega No sé... Yo... Yo creo... Yo iba a los fichines o al ciber y me llevaba a todas las materias Es más... Shut down He ido... Son marcianos, boludo, o sea... Ah... Todo mal, pero... Todo bien, pero son marcianos Nosotros no estudiamos y desaprobamos Estos pibes No solamente que no estudian, sino que se la pasan jugando y aprueban boludo, ¿me entendés? Sí, sí, sí Eso está mal Hay un problema Che, vamos perdiendo la puta, vamos Es que entramos en una partida que llegamos perdiendo Ah, sí? Sí, sí, sí Con la hora que no le presté atención Sí, yo estuve jugando hace un rato Juegué una partida Tenía ganas de... De esquitarme con algo Y fue como... Bueno... En una partida Yo estoy jugando En un juego Porque estoy medio atrabado con algunos juegos Yo empecé a jugar al Darksiders y me se ve zarfado Le di un montón Pero no me quiero envisar, no, porque tengo que estudiar De hecho, ahora estoy durmiendo Está bueno, me voy a darle un toque más tarde Me levanto temprano Mira, tengo que estudiar, tengo que estudiar Igual tuve un giro inesperado en los acontecimientos Tengo que dar un examen menos, así que... Bien, algo menos Algo menos, sí ¿Con qué carajo me disparó? Con la vulca, capaz Me sacó media vida dando disparos ¿Qué era? No, no sé, venían todos juntos Porque, como es, si... Si te agarro con la vulca, suele hacer eso en corto alcance Realmente... La función de la vulca es esa Hacer quilombo... Es como... Todo lindo los... Los mechas nuevos, pero a mí me gusta el CRT El CRT es un canco, duro Es como... Por eso yo lo voy a fulear Yo me acuerdo que... La negra me decía... Eh... No, no, no Que después vas a encontrar robot más específico Capo, todo bien Pero el CRT es una masa Reconozco que hay un montón de robots Que hay un montón de mechas copadas Pero... Que sí Puede ser que... Que te dejen hacer más cosas Pero nada Como el CRT no hay El CRT cumple todas las necesidades del guerrero moderno Es como vos, tenés metralleta Tenés lanzamisiles Escudito No, sabés, tenés... O sea, tenés fusil de asalto Ah, sí Yo tengo... Después tenés metralleta Y después tenés... Eh... Gatling O sea... Dos... Eh... Metralla pesada Tenés tres... Armas muy potentes El lanzamisiles es fijo O sea, si no, no... No habría manera de que te baje Imagínate si le podrías poner otra cosa ¿Te imaginás? Dos metrallas Pero no porque sea mejor No, dos metrallas lo vas a ver eso en el P2 a Saúl Claro Eso lo vas a ver en el P2 a Saúl Las dos metrallas Acá es lo único que tiene todos los robotitos Muchachos Zolf Cuando entró en la beta beta De verdad Que a mí me parece raro Porque yo tendría que haber entrado Yo también había entrado en esa Pero no había jugado tanto como él Y andas a ver Como peleado Porque yo entré con la... Con la superpromoción Steam De los 500 puntos ¿Qué es este score? 2-6-3 Y yo salí 1-4-7, imagínate No, hoy la verdad que... No, yo... Eh... Hablando de scores Eh... Últimamente estoy jugando mucho al... O sea... O sea... Singleplayer estoy jugando al... Al... Al Forza Unlash Que me trabé Me trabé Me trabé en un... En un semi boss Lo pasé Y después llegué Y después llegué al boss Y me trabé Y... Necesito... Necesito un joystick Como... Descubrí que los combos en PC No son ningún No, es que... Jugar... Eh... Jugar juegos de... Digamos de... En tercera persona Eh... Sobre todo... Eh... Happy Slash Con el teclado No es... No es... O sea... No es como el juego se... Se diseñó, loco No es así Claro O sea... Los juegos se hicieron para algo Se hicieron para jugar de una manera Así como no vas a jugar... O sea... Si bien... Vos podés jugar al Halo Duty De hecho... Jugamos al Halo Duty Con el teclado Ah, sí Y con joystick No, no... O sea... Acá jugamos con el teclado En la computadora Jugamos con joystick Y con joystick En la Play Que jugás con joystick Te acostumbras No es que jugás a morir Este... Pero... ¿Qué pasa? Eh... Ocurre que... Vos teniendo la... Digamos... La posibilidad de jugar con teclado Un juego de... Un FPS... O sea... La... La... La pasa mejor Lo mismo pasa con un Hacker Slash Claro Hermano... Va con teclado No se discute más No hay discute de él Claro... El FPS va con teclado El Hacker Slash... El juego de joystick El juego de roles El RPG clásico Eh... Con Final Fantasy Te va con teclado Sigue eso... Pero ya más... Pero ya más táctico Te va con... Eh... Perdón... Tipo el... El... El Final Fantasy Te va con joystick Claro... Más táctico tipo Dragon Age Te va con teclado Bueno... Yo... O sea... Yo estaba viendo... Vos... Eh... La otra vuelta Cuando salió el Diablo 3 para consola Que las notas decían claramente Que se modificó tanto el juego Que parece otro juego Porque vos en el Diablo Vos... Le cliqueás a donde querés que el personaje vaya Claro... En el... En el... En el... En el de... En el de PC Vos lo controlás con el analógico O sea... Vos sos el personaje Ah... Entendés... Vos lo moves con el analógico Y... Pero eso ya venía pasando desde... Desde el Diablo... Diablo 1 para... Para Play 1 Para Play 1 Si... Pasó exactamente lo mismo Lo manejabas vos Con el joystick Con las... Con el analógico también No me acuerdo si era analógico O las flechas En ese momento Pero... Eh... Lo manejabas Si... Claro, claro O sea... El tema es el... A ver... El juego de rol Digamos... Es un gusto personal Porque a fin de cuentas El... El rol que... Que hoy es tan famoso El vendido... Surge con la consola Entonces... Uno se queda con el... Con lo clásico Y dice... No... El short... Bueno... La... En realidad... El teclado... Es... Exclusivo... Digamos... Del FPS... De... De todos los juegos... Clásicos... De la... De la época... El Duo CRT... Un momento... ¿No entender? Si... Si... Eh... Yo creo... Que... Al día de hoy... A ver... Pará... Que... Al día de hoy... Nos encontramos con un montón de juegos Que podemos jugar... Eh... Tanto con teclado... O con mouse... Y es una cuestión de gusto... ¿No entender? O sea... Yo ahora tengo acá... El joystick de Xbox... Acá... En la esquina del... 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 Del escritorio... Yo podría jugar a este juego... Con eso... Pero... Dejando de lado... El pequeño inconveniente... De las pilas... Pues... El joystick de Xbox... Era una pieza de ingeniería... Pero... Qué mal... Que cómo le erraron... Con las pilas... Boludo... Tanque... Dejar... Proteger a tu amigo... Uh... Son dos... No... Bueno... Me llevé al CRT... Y los dos tanques... Si... Está bien... Si la comió el CRT... Me joder... Che... Yo no sé por qué no cambié de arma... Bueno... Cambio de arma ahora en breve... Si muero de nuevo... Cambio de arma... Tengo que ir con algo más violento... Para esto... Y más... Si está el tanque... Boludo... No... Yo últimamente estoy jugando eso... Single... Single player... Que me trabé... Y después estoy jugando mucho LOL... De support... Que... Ahora todo el mundo... Desde que salió el personaje nuevo... Ahora... Son todos support... Y me da un poquito por las pelotas... Pero... ¿El personaje nuevo es support? Es... Yo la verdad que no estoy enterado... Es... Es claramente support... O sea... Eh... Es un support... Nato nato... Porque es el primer support... Que sus skills... Lo que hacen es interponerse... Eh... En... Entre el enemigo... Y el ADC... Ah... O sea... El chabón tiene un escudo enorme... Su arma es un escudo... Nada más... Ah... El del bigote... Si... El... 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 El bigotón... Que... Que Lass puso el... 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 Fue... Fue gracioso... Lass y puso... Llegó el bigote... O sea... Así lo presentaban... Chau cerrate... Ese mierda... Y... A veces te dan un poco las bolas... Porque o sea cuando salió... Jinx... O... Eh... O Lucian... Todos eran ADC... Porque el personaje... Que de moda era ADC... ¿Verdad? Y ahora todos... Minean support... Y vos que... Venías... Que ponerle... Yo vengo... Por lo menos... De las 50 partidas ganadas... Que tengo... Llevo... 38 de support... Me da un poco las bolas... Yo cada día estoy más contento... De haber abandonado... El mundo del LOL... Y cada día... Más... Chocho... De haber abandonado... Ese mundo horrible... Donde te vas a dormir... Donde te vas a dormir... Enojado... Y... No... No es para ti... Te peleas con tu mamá... Con tu papá... Con tu abuela... De algún montón de gente... Que no tiene nada que ver... De algún montón de gente... Que no tiene nada que ver... O sea... O sea... Uno tiende a decir... Bueno... Le grifo... Pero... Es algo que tiene la comunidad en sí misma... Que es como... Que te va contagiando... Y te va a... Porque... Si... Uno cuando empieza a jugar LOL... Imagínate que no empieza a jugar... Para putear gente... Al contrario... Uno juega para... Uno empieza a jugar... Para divertirse... Porque le gusta el juego... Porque le gusta... Porque es lo que sea... ¿Está bien? No crees... O sea... No me van a decir que juegan por la historia... Porque el que me dice... Juega por la historia... Si... Está equivocado... Está equivocado... Ehhh... Pero bueno... No... O sea... La comunidad de LOL... De LOL es muy... Igual... Ahora están como... Medio calmaditos ya... ¿Eh? Últimamente no insultan tanto... Hay más información... De cómo armar el personaje... Entonces la gente no... No es que te van con un ADC... De... De top... ¿Entendés? Porque no sabía... Claro... De... ¡Ja ja! Pero a veces... Hay cosas que te enojan... Como... No... No me robes ese Minion... Que estoy formeando... No... Bueno... Si eso... Yo eso lo considero... Un nivel de enfermedad muy elevado... Lo que pasa es que... Es un juego... Que genera un espíritu competitivo... un objetivo muy grande. Lo que pasa es que yo creo que llegó un punto en donde inclusive hasta podemos hablar que ya deja de ser un juego, o sea, deja de ser divertido, deja de... ¡Ahhh! Dios, me ganó con la nada. Eso me pasa por no llevarme la metralla. Bueno, no importa. Ahora cambio de arma. Pero ya no cambié de arma, si soy muerto. Vamos con al lado. El tanque ese que está ahí arriba campeando, es como da ali... Nah, es un... es... no sirve. Nada que da a ver. Ya se la manda a guardar dos veces, boludo. Tanto con poca vida. ¡Muere! ¡Oh, acá hay otro! ¡Oh! ¡La dimos vuelta! ¡Uy, papá! ¡Muere punto arriba! No está. No, ya... o sea, la última partida que más o menos me estresó, igual la ganamos. Pero, viste cuando... no saben elegir... igual yo soy relativamente level bajo, igual level el 18 ya no es bajo. Y viste cuando... en la selección de personajes, eh... no fue muy claro quién va cada line... y fue como... terminé yo yendo de... top con Leona, que no está mal en realidad leona es tanque así que tranquilamente puedes hacerlo pero la tuve que hacer más ofensiva que tanque igualmente fue como la pasó peor el equipo contrario porque tenían dos afk y sin soporte sí 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 sin su poder y doble top o sea fue como dale o sea no tenés jungla que eso es algo que por ahora o sea yo lo veo yo lo que veo es que por ejemplo yo soy yo soy level bajo pero me acostumbré a jugar con yo el chino adrián que son todos level 30 la mayoría arranquea no y todos los amigos de ellos entonces yo cuando juego yo solo con el equilibrio de personajes normal que tengo que tener me salen esas cosas de doble top como no hay jungla no bueno pero si vamos al si vamos a los números el doble top es como el origen de la estrategia al principio el 8 se es jugaba así si pero hoy en día por ejemplo los últimos parches los últimos 23 parches fueron para el jungla triunfo urbano triunfo urbano pero no importa no importa intenté carajo te muestro todo te muestro saludos cordiales qué boludo tengo 500 millones de usos en el chanchito yo es que si no es que para otra cosa no los usas encima ganamos poco no 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 que dicen los muchachos No, están hablando del Vanguard Aguanta el CRT Si era Ah, ve, esto es una de las cosas que también me tira para atrás O sea, yo leo inglés, pero no te lo escribo ni en pedo Pero cambio el idioma, no se puede No, pero la gente escribe en inglés Yo ya lo tengo en español el juego Y pero vos sabés que, bueno, eso es una cosa muy común El juego es que el inglés siempre es de la mano El mundo de la tecnología está en inglés Así, me voy a tardar a hablar El inglés en japonés y ahora en coreano Porque bueno, los muchachos de Corea son famosos Que no Los coreanos love Pero si, si, si Ah, re equilibrado el equipo Y lo que pasa es que están entrando 3 Pero fíjate que ahí, ves Vamos a arrancar de nuevo Con tranquilidad Ves como carga el kernel, el robot, todo Si, eso está muy bueno Aparte de vuelta a vuelta tira error Ah, si? Te puede tirar, si Te puede tirar error ahora en el weapons of 6 y todo eso O en los cosos de arriba En los 3 cores Te puede tirar error, si O sea, no pasa nada Te tira error y punto Te aparece en rojo y sigue todo con normalidad Si, a mi me tiró un par de veces Error en la caja negra Error en el sistema de armas Yo cuando, para, cuando me tiró error en el sistema de armas Dice, listo Estoy jugado Pero no, esa sí es Curvista Mierda que saltó ese Están atrincherados, eh? Y si son 500 Somos 3 Uhhh Ah, como que me rodearon Si, si, si Venieron todos por nosotros Igual ahí ya tenemos compañeritos Igual el 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 Lanza misiles Acá es como Real Pido ¿Dónde vas Brawler? Jeje Bien, ya arrancamos la primer kill Ya tengo la asistencia Puta loco Están atrincherados, eh? Bueno, el otro que estaba pensando En qué juego me gustaría comprarme ahora Pues sabés que terminé de concluir que estaría bueno comprarse un counter Por una cuestión de que al gordo le compramos cualquier cosa menos lo que verdaderamente vendía Claro Lo único que le compramos es que él vendía No, mentira Nos lo regaló Nos regalaron el 4D Si, yo Yo Había mirado Que estoy esperando que Que llegue Que llegue Que llegue Que llegue el invierno Eh El pack de Valve Ah ¿Qué traes? Counter Handlife Actualiza Eh Los Los mods del handlife O sea Todo lo que venía con el 1 Todo lo que venía con el 2 Portal Ah Yo Portal lo compré ¿Ves? Yo al gordo le compré Yo compré Portal 1, 2 Y el librito Oh, qué bueno Si El 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 Valve Pack Si Un amigo mío lo compró a 130 dólares Ahora está como 500 No No Eh No 130 pesos Oh 130 dólares Ni en pedo ¿Por qué? 130 dólares Definitivamente Tengo que cambiar De arma Urgente Hay varios tanques Así que hay que disparar rápido Yo tengo la segunda Que le compras al CRT No sé qué carajo es La metralleta Está en la ligera Dispara más rápido Y más preciso que el fusil Che boludo Que onda Yo estoy atrincherado En un techo Un CRT como el tuyo Ah no, es cuadradito Uhhh Estaba bien atrincheradito Y me Me mostré Adelante de todo El team enemigo Ya, te falta bajar De los pantalones, ¿no? Sí Qué lindo haberse comprado El amortiguador ¿Viste lo que ha? ¿Cuál le tendría que comprar Mierdas? Ah ya Me voy a morir, me voy a morir Vamos que todavía se puede Vamos que todavía se puede Estamos en la carrera ¿Qué te parece? Vamos Pueblo Uhhh Chau Yo tengo un emesis igual Es increíblemente Morí pocas veces Son tres, al principio Adiós Me lleve al tanque y me morí Sobrevivió, qué rato Son bastante grandecitos los mapas Igual yo creo que si compraría un counter Compraría el 1.6 O el Source, el Go no me gustó nada Pero hay más después, no está el Operation Phoenix y todo eso Bueno, yo los que probé fueron esos El Go, que es el... ¿Cómo se significaba? Global Offensive Global Offensive Y después el... Pero el counter es el 1.6 Todo lindo con el 1.5 Que lo tenías que instalar con el Half-Life Ahí va Igual nosotros... ¿Hace cuánto jugamos el counter? O la última vez ¿Seis meses habríamos ido al Ciber a jugar el counter? No, un poco más Un año Como un año No vamos a hacer esas parties al Ciber Ah, hablando de... Como te dije Que ver Tinelli bailando Haciendo clásico En la pista de Tinelli Es como tomarse un vino muy caro Con los pibes en la esquina A mi sobrino se lo expliqué Se lo expliqué así Eh, ¿viste el equipo coreano que ganó el torneo de LOL? Sí, bueno, es como llevarlos a... A jugar al Ciber Eh, más o menos así Como... Eso es Así de negro ¿Te imaginás? Los traía de... Sí, vos juegas muy bien Pero... Juegan las máquinas que jugamos nosotros A un copo A ver, se la bancaba Y me jugaba con el torneo Claro Así que eso Juega con este tachito A ver Juega con... Para jugar Juega con este ping Claro, primero Como la red de Nahuel Que tiene ping la red Ya... Ya vamos a terminar de entender Que se debe... Que una red privada tenga ping Y picos de... ¿Cómo lo hizo? Picos de 2000 de ping Es como... No estábamos hablando de que... No, merece resuelo Tenía 150 de ping Era un poquito más de 150 Sí, sí Era increíble Estredó Mac Y no quería... Pero bueno Pero es por las placas de red que tienen No, es Se suena de las placas de red Lo que pasa es que... Como es No está configurado en los directorios Y aparte Para lo que él la quería Él no quería gastar más guita Justamente Así que... Funciona Sería, sería Bueno, perdimos otra vez Lo que pasa es Mirá que hay un par de rodados Que son buenos Sí Mirá que... Mirá que yo le puse onda Yo quedé tercero Tercero o segundo De no solo Le puse onda Pero esos son buenos Yo quedé con 10 kilos Este muchacho sale primero siempre Sí, puede haber Está bien Está bien Está claro que puede haber Quiero pasar de nivel al cosa Que me dan piernita Bueno, yo le compré piernas A el cerrete Pero Gotos tofkus Los cerramos Gracias.